Son en nuestro chat y se están hablando de quintetas, repite y repite, pero muchos no sabemos a qué se refieren. Hay cuatro quintetas, o sea, 20 finalistas, dos quintetas de hombres y dos quintetas de mujeres. Y de ahí se sacará a los cuatro nuevos consejeros del INE, dos consejeras y dos consejeros. Lo que estamos señalando muchos es que hay sesgo, hay un proceso amañado que debe de restituirse, debe de regresarse. Y sin afán de amarrar navajas para cerrar, Reginaldo, porque sé que los jaloneos son fuertes en la Jucopo, pero usted dijo algo muy duro. Dijo que el grupo parlamentario del PT y algunos diputados de Morena, verdaderos de la 4T, están inconformes con este proceso. En otras palabras, hay gente en la coalición Juntos Haremos Historia que no están comprometidos con la 4T, Reginaldo. Sí, yo sin duda, acuérdate que en los procesos de transformación hay quienes estamos al 100, hay unos al 80, hay unos al 70, hay unos al 50, hay de todo. Y pues la vanguardia, queremos jalarla, que estén al 100. Esto sucede no solo en la Cámara, sino también sucede en el gabinete del presidente. Yo sostengo que ahí hay áreas conservadoras y acá también hay posiciones luego que no se convencen de que estamos en una revolución pacífica, pero haciendo una ruptura en lo que significa la primera transformación, segunda transformación, tercera transformación. Estamos en la cuarta transformación y aquí yo sostengo que el presidente es el ejemplo que debemos de seguir todos los que estamos en la cuarta T. Hoy mismo coincidimos plenamente con lo que expresó de cómo deberían ser los perfiles que salgan electos para el INE, los cuatro electos. Entonces no tenemos ninguna duda de que algunos no la creen, que estamos en la cuarta transformación y caminan de forma al 50, al 60 y al 70. No tengas duda de que hay de todo eso. ¿Mario Delgado es uno de ellos que no está comprometido con la 4T si avala estas quintetas? Bueno, algunas las ha sacado bien, otras no tan bien. Por ejemplo, puedo decir que en el tema de la reforma educativa nos quedamos cortos, porque ahí se pactó en el tercero constitucional más hacia la oposición. Se quedaron ahí muchos negocios que instaló el PRI, que instaló el PAN y nosotros no estuvimos de acuerdo en ello, pero al final logramos acuerdos y se lo sacamos para adelante. Entonces aquí, por eso yo digo con toda claridad que no debemos de caminar en la ingenuidad política, porque del otro lado no hay duda de que vamos a una elección muy fuerte. Este INE va a conducir la elección 2021, va a conducir el tema de la revocación de mandato y la del 24 también. Por eso hay que irlo poniendo como debe de ser, porque si no, después nos vamos a lamentar. Reginaldo Sandoval, que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de hablar sin censura en este espacio. Ni tenemos sesgo político ni intereses económicos. Decimos no a la publicidad oficial para hablar de todo y de todos y espero que lo valore y que nos acompañe en los momentos importantes. Entonces lo seguiré molestando en este proceso, si me permite, porque es muy importante para los mexicanos de a pie estar informado de esto, que seguramente van a tergiversar en los medios tradicionales. Eso lo doy por hecho. Si gusta, ahí está el ofrecimiento y le agradezco mucho por su generosidad en este enlace. Con mucho gusto, Vicente. Te felicito. Estamos a la orden. Gracias. Gracias a Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, por hablar con nosotros sin censura. Del coordinador voy. Gracias. Gracias.